Buenas gente como están? Soy Andro de UPS y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos vamos a probar el nuevo juego que lanzó Konami para dispositivos móviles llamado Pitch Plus. Ahorita como te estás dando cuenta recién estoy interesando, voy a elegir el continente, aquí vamos a hacerlo todo en vivo. Esto no es grabado, después narrado. Este será el fin de PES Mobile que recordemos ya tenía Konami una versión de su juego para estos celulares, para tablets. ¿Cómo lo gestionará la empresa japonesa? Esto tendrá algo que ver con PES 2022, todo lo que te voy a indicar. Pero antes de comenzar recuerden su me gusta y su suscripción al canal, su follow para ver seguidos videos como este. Vamos a reaccionar por primera vez, estoy interesando, estoy aceptando todos los términos, condiciones y el lenguaje. Muchachos tenemos menú principal de Pitch Plus Beta, este es un acceso anticipado. Yo ya lo hablé en su día que iba a sacar un nuevo juego Konami, mandó un formulario para que varios usuarios puedan probarlo en su beta cerrada. Ahorita está abierta, cualquiera lo puede descargar. A mí no me llegó nunca ese cordeo de probarlo en la beta cerrada o no lo vi, no lo sé. Lo bueno que ya tenemos aquí el juego para todos. Voy a darle en tocar para empezar de primeras, me estoy dando cuenta que los colores son vivos, son cuadraditos, son cosas así. Muy parecido a lo que se está rumorando últimamente de PES 2022. Mire muchachos, ya me me te cuento eso, mira dice. Hola, los partidos se juegan usando cartas de jugador tipo FIFA. Para ganar tendrás que usar las cartas adecuadas en el momento adecuado que hay. Tu propio equipo, antes de empezar a coleccionar cartas de jugador para atraer tu equipo ideal, aprenderemos a jugar a Pitch Plus a través del tutorial. Empecemos. Bueno, lo que te estaba diciendo, los colores se parecen mucho al canal que se creó por parte de Konami, de unos japoneses. Y se lo he ligado muchísimo al nuevo título de la saga, el primer título de la Next Gen. Bien, vamos a empezar el tutorial. Primero aprenderemos cómo se juega un partido. Excelente. Ok, me alejé. Esto es algo como táctica, yo creo que no voy a jugar como si fuera en el Play Attacker, ni como el PES Mobile. Vamos a lanzar un ataque, uso una carta de posición ofensiva. ¿Qué es esto? Yu-Gi-Oh! ¿Cómo es? Una carta de una posición ofensiva para atacar la portería rival. O sea, obviamente Rashford, la toco. Le doy ok. Vale, ahora dominas esta zona del terreno de juego, lo que mejorará las cartas de jugador que tengas esta zona. Esperando la acción de... Ah, esto es como carta, esto es como Yu-Gi-Oh! esta vaina. Es que Konami como es dueño de Yu-Gi-Oh! a lo mejor lo metió aquí. Muestra en porcentajes las zonas del terreno de juego controladas por cada equipo. Fase de observación. En esta fase verás como tus decisiones se desarrollan en el terreno de juego. Tu equipo jugará cerca de las zonas que has dominado. De acuerdo. O sea, va a dominar acá más al frente, casi por las inmediaciones del área. Dale, ahí se supone que va a dominar. Todavía no llegan. Ahí como que quieren llegar, ya llegaron. No, no, no. Volvieron. Bueno, también está sombreado por allá, por esa banda. Y que se supone que voy a ver un gol aquí, ¿no? Marco Rashford, se la lanza a Cavani y Gol. Muy bien. Eh, ya. Defender. Vamos a recuperar el balón. Usa una carta de defensa. Cada carta tiene un coste de energía. Podrás usar todas las cartas que quieras mientras tengas energía. Gasta toda tu energía usando varias cartas. Ok, voy a usar todas mis cartas de defensa. Claro que solamente esta tengo. Y ano también el de acá. El de defensa central. Y le doy OK. De acuerdo. Utilizo estas cartas para que al momento de que me ataquen, mis jugadores puedan. Cuando ambos jugadores terminen de usar cartas, la acción se desarrollará en el terreno del juego. Ah, ok. Para mí que se suman las cartas. Y quien tenga mejores cartas, pues gana la defensa y el ataque, ¿no? Ya mismo me sale ese Tokai y va por aquí. Mira ahí. La va a sacar Magir. Muy bien. Excelente. Track. Vamos. Y ahorita de nuevo ataque. Ya, ya me quedó claro. Pero está un poco F este juego, ¿no? Táctica. Las tácticas son acciones avanzadas que se activan al combinar ciertas cartas. En la fase de acción, aumentarán tu control de distintas zonas del terreno del juego. Elige dos cartas marcadas con el baloncito para activar la táctica posesión. Ok. O sea, Pogba. Si elijo a Pogba y elijo a este pana de acá. Marta Dominay me parece que es. Vamos a jugar como el fútbol de Barcelona en la era guardiola. Posesión. Táctica posesión. Le gano en todo. Si se dan cuenta que hoy como que hay un duelo allí. Entre las cartas mías y las cartas del rival en este tutorial. Y le gano en todo. Lo hago miércoles. Entonces viene otro gol. Excelente. Vamos, Cavani. Bien. Bien hecho. Ya puedes enfrentarte a un partido, ¿verdad? Ten en cuenta que estos partidos tienen un límite de tiempo. ¿Cómo te llamas? Si introduce un nombre de usuario lo podrás cambiar más adelante. Yo me llamo Andrew PES. Crea tu equipo. Elige el equipo modelo en el que va a ser el uniforme. Y el escudo de tu equipo. Podrás cambiar esto más adelante. O sea, tipo Might Lab. Escoge un equipo que tenga licencia. Voy a escoger el Manchester United porque eso ya tiene licencia. Mira, nos damos cuenta que tiene las mismas licencias de PES 2021. A ver si tiene alguna más. Tiene la... No, mira, no tiene la J-League como así la tiene el PES Mobile. Vamos escogiendo el Manchester United. Tus cartas iniciales. Mira tus cartas iniciales para ver los jugadores que tienes. O sea, no los escojo. Ya estos los tengo. Tengo un delantero de 85. Un extremo por izquierda de 82. Central de 82. Portero de 82. Y medio campo de 80. Eso es lo mejor que tengo. Las caras no me suenan, la verdad. Si a ustedes les suena, me lo dejan saber en los comentarios cuando me están viendo esto. Prueba tu equipo. Vamos a probar tu equipo. Partida rápida es un modo partido único contra un usuario al azar. Buena suerte. Ok, esto es online. No es contra la com. Mejorar a tu equipo. Juega partidos para conseguir packs de cartas y fondos necesarios. Ambos para mejorar a tu equipo. Cuando más partidos juegues, más fuerte será tu team. Partida rápida. Mira, puedo jugar un modo división. Se desbloquea jugando 5 partidos rápidos. Solamente puedo dar la partida rápida. No le puedo dar a ninguna cosa a mi equipo, ni para la recompensa, ni tienda, ni nada. Vamos a jugar este control de un usuario al azar. Android UPS. Ese es mi logo. Mire mi team, muchachos. Y Richie. Richie está en la M. O sea, Richie. Richie no sé si sea un usuario real. Dudo mucho. Creo que es una comp. Pensé que iba a ser un usuario real. No creo que tenga tantos jugadores malos. Otro usuario que esté jugando esta línea. En los partidos de verdad, esta fase tiene límite de tiempo, teniendo en cuenta. Ok, o sea, yo elijo rapidísimo, chaval. ¿Voy a atacar o qué? Voy a atacar. Uf, 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 uf. Este, este, este. Ya está. Solo con el delantero. Porque yo estoy atacando, pues. ¿Te gano o qué? Uy, el man eligió 3. Uf, me chingó, ¿no? Me ganó, loco. Me ganó, creo. Me ganó. ¿Por qué no escogí? Es que tengo que tener muy en claro de que tengo ciertas energías. Y si las gasto todas en un jugador, no voy a poder. A ver, ¿la gano o qué? Vamos, vamos, tu fan. Tu fan. Tu fan, la madre. Tu fan. ¿Qué hace tu fan? Ahora voy a defender. Defensa total, defensa por el centro. A ver, voy a escoger a los centrales. Al mediocampo, tal vez. Mediocampo. A ver, ¿cómo los cojo? Mediocampo. Central. Central. Y vamos. Te lo gano antes. Richie. No me vas a ganar, chaval. Uy, 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 uy. ¡Vamos! Ahí se la ganamos. Tu fan, grande, tu fan. Siempre confía en ti. Ahora sí lo atacamos. Lo atacamos. Vamos con el extremo. Los dos extremos. Y ya, ok. Te gano. Te gano. Esta vez, Richie, no vas a poder. Uy, Richie. Suave. ¡Bien! ¡Vamos! Le gané, le gané, le gané, le gané, le gané, le gané. Le gané, le gané. Cuando tengo la barba más celeste que rosada, porque mi barba es celeste en este caso. Sé que le gano. Fromms. Fromms, como te llames. Holandés. Bien. Excelente. Buen centro. ¡No! Vamos, vamos. Marcio Severo. Dale, dale. Que gané, carajo. Esto es gol. Esto debe ser gol. ¿Qué golazo? ¡No! No me jodas. O sea, yo gano y no hacen gol. ¿Qué tiro? A ver, todavía no termina. Todavía no termina. Siempre he tenido fe en ustedes, muchachos. ¿Viene el centro? ¡No! ¡No puede serla! ¿Ganan ellos? A ver, córner. Esto aún no termina. Fromms. No me falles. Uy, Dios. ¿Hasta qué hora hacen el gol? Me gustaría saberlo. Y la perdieron. Y la perdieron. No. Esta es una... Qué garrafal. A ver, escojo el MCD porque voy a defender. El lateral derecho y el MC... No, no. Lateral izquierdo. Y ya estás. Y ya estás. Por Dios santo. ¡No! ¿Ritchie me va a ganar? No, 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 no. Uy, está muy, muy... Muy nivelada las fuerzas. Totalmente no la voy a recuperar. Muchachos, esto le quiero recordar que pesa más de un giga. Si se lo quieren instalar en su celular o en su tablet. ¿Se la voy a quitar o qué tiro? ¡Vamos! ¡Descanso! Uy, casi me duermo aquí. Y ahorita voy a defender. Entonces, escojo seis puntos. Obviamente, el central y el medio campo. Con estos dos, le voy a ganar. Bien, Richie, Richie, Richie. Richie, no. Uy, Richie lo escogió como cinco. ¿Cuánta energía tiene? ¿Qué? Me hizo mierda. No, me va a hacer gol. Me va a hacer gol este Richie. Me reventó, chavales. Qué gol. Oye, pero ¿de dónde sacó tanta gente? El man, ¿cuántas cartas de dos puntos metió? No sé si tenía más energía que yo este pan, Richie. Me va ganando en este partido que se supone que es el más fácil, ¿no? Finalizó el partido. Es en serio. Perdí el partido que se supone que es la continuación del tutorial. Porque no me permitía hacer nada más. Lo perdí. Bueno, al menos se supone que gana un pitch last. Monedas. Dos tipos de monedas. Por cien. Ya. O eran de jugadores. No sé. Tendré que ver. Carta nueva. Has ganado un pack de recompensas. Abre la pestaña Packs de recompensas para verlo. Vamos, vamos. Quiero un Ronaldo. Un Messi. No sé. Consigo. Chiellini. Vamos. Buen central italiano. Es una carta fuerte. Recibirás un pack de recompensas por cada partido que juega. Ah, mira. Puedes recibir hasta tres packs de recompensas al día. O sea, no puedo jugar más de tres partidos. Y si juego más, pues no voy a recibir cuatro recompensas. Añádelas a tu equipo. Añádelas las cartas nuevas a tu equipo en dirección del equipo. La ruleta de inicio de sesión. Mira, también me dan cositas. Voy a pararlo. Porque igual se para donde se le da la gana. Da igual donde yo le de parar. Porque no se para ahí. Gané monedas. Que me imagino que esas son las mejores. Serán como las monedas de Might Lab. Por ir así podré jugar partida rápida. Hasta desbloquear el modo división. Tengo acá mi equipo. Eso es lo mejor que puedo hacer por el momento, me parece. Y bueno, muchachos. Eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Ha sido una vez de total este juego. Es una mezcla como de Yu-Gi-Oh, yo diría. Con PES. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like. Y su suscripción al canal para más contenido. Así síganme. Estreganme en comentarios qué tal les pareció. Lo probarán. Ya lo probaron. Todas sus sensaciones las estaré leyendo. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales. Los cuales son. En mi canal principal tenemos a Jaime Freire. Gafre Daley Hernández. Tristian Fauri que es miembro platino. Rock21 Go. Chilito González. Roberto Bardanco. Y en mi canal secundario tenemos a Roja Tlade que es miembro platino. A Gafre que es miembro platino. A Aldo Arana. A Brian Heredero. Leo Florian que es miembro platino. Tristian Fauri que es miembro platino. El Globuk. Mauricio BSP. Y Agustín Ibáñez. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos. Sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo. Dale en el botón de unirse. Que está al lado del de suscribirse. Y a este miembro. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos.